Bienvenidos a Ave María Radio. Hoy en nuestro programa, Mujeres para la Historia, Edi Lama. ¡Qué guapa! Guapa, ¿eh? ¿Seguro que era actriz, o modelo, o cantante, o bailarina? Pues sí, era una actriz austríaca, pero eh, las chicas guapas también son listas. Y Edi estudió una ingeniería y, junto a George Sancell, fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Algo así como un móvil o el wifi. ¡Guau! Juntos, patentaron un sistema de guía por radio para torpedos que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para evitar interferencias. Todo esto pasó al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y Edi, que era judía y conocía muy bien los horrores del régimen nazi, ofrecía al gobierno de Estados Unidos toda la información que disponía y se puso a trabajar para el desarrollo de nuevas tecnologías militares. ¡Flipa, colega! La patente de Heidi George se registró en 1942 y en ella Heidi aparece con su apellido de casada, lo que impidió que se reconocía debidamente en su momento. ¿Cómo iba a ser H.K. Markey la misma persona que la veía Edi Lamar? Por suerte, en 1957, su invento pudo ponerse en práctica por la empresa Silvani Electronics y su equipo de ingenieros reconoció en su totalidad la patente de Heidi Lamar y Justin Thiel. El primer uso conocido de esta patente se dio en 1962, en la crisis de los misiles de Cuba, para el control remoto de bollas rastreadoras marinas. Después, se incorporó a ingenieros de la guerra de Vietnam y también en el sistema de defensa estadounidense por satélite. En 1980, el sistema de espectros pandido se incorporó a la ingeniería civil y, en esa década, la conmutación de frecuencias permitió implantar la comunicación de datos Wi-Fi. Tras una larga, intensa y apasionante vida, Edi murió el 19 de enero del 2000 y sus frenitas descansan en Viena, ciudad que la vio nacer.